Buenas noches compañeros foreros, este es el video oficial de la rifa de las 6 entradas para TicoRacer Dragwares que se va a estar celebrando este próximo 5 de septiembre iniciamos con la lectura de todos los foreros, los 26 foreros y 26 participantes y vamos a irlos poniendo en una caja, luego de eso se va a hacer la rifa mostrando los papeles sin importar el orden empezamos por Cheves Sigue Titango Desnuque Crispin Abenrix, perdón ahí si algún nombre no sale bien Sigue RD7 William Henry Jordan Pipe 93 Esteban 26 Takumi A86 Daco Chema 23 John Z John Z Alvaro Medina Alvaro Medina O Harku Chomo Mizuki Mizuki Andrei CS4 Sacer 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 1.8 T Hks 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 T Hks 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 pueden reclamar con su número de cédula directamente en lo que es la entrada en la Guasima al día del evento a partir de las 7 de la mañana. Nosotros vamos a tener una persona encargada en la Guasima, única y exclusivamente que para entregar lo que son las entradas. Le solicitamos por favor, le envíen un mensaje privado a MOTTR1 o bien a Juan Calza con lo que es el número de cédula, el nombre completo y algún número de teléfono a las personas que resulten ganadoras. Abrimos acá mostrando hacia ustedes a donde está la caja, sacamos el primer nombre, tenemos a Michael Mop, ese es el ganador de la primera entrada, luego de Michael Mop sigue Alan Andrés, último pero no primero, sigue Pipe93, de Pipe93 entonces continúa Aventrix, directamente Aventrix, llevamos 4, faltan 2 personas únicamente por sacar, nos aparece aquí Nisuki97 y por último tenemos a Desnuke. Muchas felicidades a las 6 personas que serían Michael Mop, Alan Andrés, Pipe93, Aventrix, Nisuki97 y Desnuke. Espero que les sea complaciente, cualquier duda pueden contactarnos por medio de este mismo post y bueno esperamos que tenga una buena tarde.